En Tonalá, cerca de las 11.30 de la noche del 10 de mayo, el hospital Juan Secorso recibió a tres personas lesionadas con arma blanca. La primera persona fue levantada por el desvío de la costa y presentaba varias puñaladas en el tórax, por lo que quedó delicado. Las otras dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, fueron levantados por la colonia Palo Blanco, aunque se desconoce qué pasó, pues los localizaron en lugares distintos. Al hacer entrega de constancias de libertad a personas que se encontraban internadas en diferentes penales de la entidad, como parte de los acuerdos de la Mesa de Reconciliación, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, les pidió aprovechar su talento y capacidad para realizar actividades útiles y positivas para la sociedad. La Fiscalía General del Estado informó que trasladó al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Nº 14 a Francisco N., Pascual N., Luis N. y Celia N., quienes son acusados como los presuntos asesinos del síndico municipal de Aldama, Ignacio Pérez Girón. La Fiscalía determinó que el móvil del crimen fue por pretensión económica y continuó el conflicto entre Aldama y Chenaló. Pese a que el Poder Legislativo ya aprobó la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, el secretario general de la sección 7 del sindicato y coordinadora nacional de trabajadores de la educación, Pedro Gómez Mamaca, anunció que sigue en pie el paro magisterial de 72 horas, previsto para los días 15, 16 y 17 de mayo. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales para estar siempre informado o visita nuestra página web en www.recordchiapas.mx